¡Suscríbete al canal! Gracias a las personas que participaron en este proyecto, agradecer a todos quienes nos han apoyado a cada uno de nosotros y decirles que estoy muy feliz de haber llegado hasta acá, independiente cual sea el resultado, así que eso, les dejo mi video que hice con mucho cariño y mucha dedicación. Gracias. Para ti lo que ves de mí es la realidad, mas tú no conoces el papel que la vida me hace actuar. Siendo así, yo puedo burlar mi mundo exterior, pero el corazón jamás. Hoy no reconocí a quien vi frente a mí, mi reflejo no mostró quien soy en verdad. Un día más que mi corazón tengo que ocultar, todo mi sentir al final, sabrán cómo soy, que pienso en verdad, ese día llega ya. Hoy no reconocí a quien vi frente a mí, esa en mi reflejo. Sé que no soy yo, sé que no soy yo. No quiero aparentar, quiero hacer realidad. Mi reflejo no mostrar, mi reflejo no mostró quien soy en verdad, y mi corazón sentir volar. No soy como quiero, no, y voy a cambiar. No debe ser así, el fingir no es vivir. La que veo frente a mí, no aguanta más. Ya no voy a ocultar, la que soy nunca más. Y un buen día el amor me rescatará. Y ese día que yo soy se reflejará. De YouTube. De YouTube. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, pues hasta aquí la voz de YouTube. Estamos ya en la final. Ya no sé qué más deciros porque, bueno, creo que ya os lo he dicho a todos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, de verdad. Para mí ha sido increíble esta experiencia. Poder conocer a tanta gente tan bonita, ¿no? Hemos creado una familia, yo creo, sin malos rollos, sin envidias. Creo que entre todos, pues como digo, hemos creado una unión que nunca imaginábamos que íbamos a poder conseguir, ¿no? Tanta gente de tantos países con diferentes culturas. Pero al final, pues nos ha unido lo que nos gusta, ¿no? Que es la música y el arte. Nada. Muchísimas gracias a Dani, a Luisa, a todos los que habéis participado en la voz de YouTube. Toda la gente que está viendo los vídeos. Para nosotros, como os digo, ha sido un boom. Que no pensábamos ninguno que íbamos a tener tanto apoyo. Así que nada. Yo he escogido una canción que, bueno, creo que... Tampoco quería hacer algo brutalísimo para una final. Quería disfrutar. Quería, pues eso, que me conocierais un poquito más. He escogido una canción de lucha. Una canción muy épica. Que yo creo que, bueno, que va a sacar lo mejor de todos vosotros. Ha sido una semana muy, muy difícil. He tenido problemas por todos lados. Tantos de salud como de todo el clima cambiado en España. También, bueno, para los que me conozcáis un poco más. Mi perrita Zoe, después de 13 años, pues falleció. Entonces, justo el día en que se subieron los retos de la semifinal. Con lo cual, tampoco tenía muchas ganas yo de participar. Pero bueno, he sacado fuerzas por ella. Porque sé que a ella le gustaría que lo hiciera. Así que este vídeo va dedicado para ella. Para los que... Bueno, para los que tengáis animales. Sabéis que son uno más de la familia. Así que va para ti Zoe. Espero que estés bien donde estés. Y lo dicho. Espero que os guste, que disfrutéis. Sé que tenía un reto muy difícil. Porque superar el anterior reto fue muy complicado. Pero bueno, como os digo, sé que hay fallos. Tampoco estaba yo al 100%. Pero ya está hecho. Lo he disfrutado igualmente. Y espero veros muy pronto. Que gane el mejor. Yo estoy muy contento de llegar a la final. Me da igual el resultado. Yo sé que... Bueno, me llevo el cariño todos vosotros. Y lo dicho. Compañeros y amigos. Bienvenidos a la final de la voz de YouTube. Espero que os guste y que saquéis el mejor guerrero que tengáis dentro de vosotros. La guerra pesa sobre mis hombros. Brilla con otra luz. Por los que amo es que aún respiro y el cielo es más gris que azul. Mil preguntas cruzan el agua que me cuestan responder. ¿Quién se esconde en mi armadura? Yo el mejor guerrero quiero ser. Yo el mejor guerrero quiero ser. Dando batallas entre las llamas. Mi corazón es fiel. Hielo de un hilo. Hielo de un hilo. Todo es peligro. El vilo del miedo es cruel. Mil preguntas cruzan el agua que me cuestan responder. ¿Quién se esconde en mi armadura? Yo el mejor guerrero quiero ser. Yo el mejor guerrero quiero ser. Frías mañanas. Frías mañanas. Sueños sin fin. Noches en vela. Yo sin dormir. Busco la fuerza. ¿Qué falta en mí? Y no estás aquí. ¿Quién soy yo sin mi armadura? Con mis pasos en sus pies. Que me alcance la bravura. Yo el mejor guerrero quiero ser. De YouTube. Hola gente bella de YouTube. Enos aquí otra vez. De verdad me sorprende estar aquí. Antes de empezar la presentación. Como siempre quiero dar gracias a todos los que comentaron cosas bonitas. Sobre mí y sobre mis compañeros en el reto pasado. Tal vez no se note. Pero hacer este tipo de videos. Grabarte con una cámara. Que todo el mundo escuche tu voz. Es algo que requiere de mucho valor. No siempre lo que hacemos nos gusta. O nos sale tal cual queremos. Y creo que es importante tanto para mí como para mis compañeros. Todos los comentarios de apoyo que dejan en cada video. Así que bueno. Quería decirlo porque sí. Es muy importante pensar que. Aunque tú creas que no lo estás haciendo bien. La gente sí cree en ti. Y es muy lindo. Es un sentimiento muy bonito. Y creo que es importante agradecerlo. Muy bien. La canción que elegí es una que se llama Vive tu historia. Es de Disney Channel. Si bien nos dijeron que era mejor que usáramos una canción conocida. Yo realmente no sé si esta podría considerarse conocida. Es decir. Si veían Disney Channel. Pues la pasaban cada cinco minutos. Pero si no. Pues seguramente nunca la habrán oído en su vida. En fin. La canción es básicamente sobre princesas. Y lo que representan para las niñas de hoy en día. Como dije en mi primer reto. Yo soy muy por muy fan de Disney. En especial de las películas animadas. La razón por la cual Disney me gusta tanto. Es porque me inspira. Me inspira en todo momento. Inclusive en los peores. Sabrán que por la situación de mi país. Específicamente la delincuencia. Yo he pasado por momentos súper súper feos. Que realmente no le deseo a nadie en el mundo. Sin embargo. Y a lo que quiero llegar. Es que considero que soy una persona muy positiva. Y siempre trato de seguir adelante. Gran parte de esta mentalidad me la influyó Disney. En especial las princesas. Porque en algún punto de la vida. Me sentí como ellas. Ya sea de forma negativa o positiva. Por lo que para mí son súper importantes. Y bueno. Soy súper fan de ellas. Tengo que añadir que la canción. Sí me costó un poquito bastante. En primer lugar. Porque no es interpretada. Considero que mi punto más fuerte. En estos retos. Ha sido la interpretación. En especial. Porque como me gusta tanto el doblaje. A mí me encanta actuar la voz. Así que salir de mi zona de confort. Para mí fue complicado. Pero realmente quería intentar algo nuevo. Si no conocen la canción. Espero que la disfruten. Y si no. Pues. Ojalá pueda transmitirles. Algún mensaje positivo con esto. Como hacen desde mi punto de vista. Todas las princesas. En todas sus películas. Y nada. Sin más que decir. Espero que lo disfruten. Y muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo. Así que. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Lo imposible. Podrás vencer. Tienes gran corazón. Lo sé. Sabes lo que quieres. Sí. Sigue luchando. Sigue soñando. Siendo artista increíble, confía en tu talento y en todo lo que llevas por dentro, sueñar vive tu historia. Cada vez algo aprendes, aprendes, hazla tuya, la historia es tuya, sueñar vive tu historia, engrandarás tu historia. ¡Gracias! Sueñar vive tu historia, tu historia, cada vez algo aprendes, aprendes, hazla tuya, la historia es tuya. Sueñar vive tu historia, engrandarás tu historia. No hay nadie igual, no hay nadie igual, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No hay nadie igual, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Y verás al fin, eres especial. Sueña, dice tu historia, tu historia Cada vez algo aprendes, aprendes Hazla tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia, tu historia Engrandarás tu historia Sueña y vive tu historia Sueña y vive tu historia